La Madre Naturaleza Con Julián nos azotó y Puerto Rico perdió el mentor de su belleza Pero hay un pueblo que reza, que ríe, que llora y que canta Y se viste con la manta Buscando un mejor futuro Y aun con un incierto oscuro Puerto Rico se levanta Y aun con un incierto oscuro Puerto Rico se levanta El pueblo está desolado No tiene agua ni luz para mayor inquieto Hoy sin hogar se han quedado Llora cada refugiado Tira a su lado y se espanta Porque la pérdida es tanta Sin agua, comida y techo Y aun con dolor en su pecho Puerto Rico se levanta Y aun con dolor en su pecho Puerto Rico se levanta Desde Ponce hasta Samuán Desde Ponce hasta Samuán De un Macao hasta Guadilla Se vive una pesadilla Por culpa de ese huracán Los puertos que no están Por un nudo en su garganta Pero aún así me giganta Y no se queda esperando Poco a poco trabajando Puerto Rico se levanta Puerto Rico se levanta Poco a poco trabajando Puerto Rico se levanta Hoy, Juan Carlos Hoy, Fiel del Mendo, la Sierra Hoy, Fiel del Mendo, la Sierra Hoy, Fiel del Mendo, la Sierra Hoy, Fiel del Mendo, Lasia Y la serranía dejó el huracán María, amargura en nuestra tierra. Ese drama nos aterra y el corazón nos quebranta. Y aunque el boricua no aguanta, otro castigo mayor, por la ayuda del Señor, Puerto Rico se levanta. Por la ayuda del Creador, Puerto Rico se levanta. ¡Ay, culebras como isla, nena! ¡Culebras como isla, nena! También fueron azotados, quedando incomunicados, ahora más tristes escenas. ¡Ay, culebras como isla, nena! Quiero de angustia y de pena, que los más valientes se espantan. Al no tener una planta, que tuviese combustible, con esa vida increíble, Puerto Rico se levanta. Con esa vida increíble, Puerto Rico se levanta. ¡Vamos a la zona central! ¡Vamos a la zona central! Por un poco vistos, un desastre natural. Por un poco vistos, comerío, el pueblo se metió al río, sin buco de morosa… Un desastre natural Y a todos nos desencanta Pero nuestra tierra es santa Y nunca se desespera Mientras con paciencia espera Puerto Rico se levanta Mientras con paciencia espera Puerto Rico se levanta